Yojoé estaba en Tecamachalco, una de las zonas más lujosas, aquí muy cerca del Distrito Federal. Desmintió la presidencia que el ex procurador Macedo de la Concha haya sostenido relaciones con el narco y que está siendo investigado por el FBI. Es el vocero presidencial. El gobierno apoya de manera absoluta al procurador de la República y lamenta que se haya publicado información no corroborada, como lo plantea el boletín del FBI y como lo plantea también el boletín de la Procuraduría General de la República. El FBI no posee en absoluto ningún dato o información que pueda vincular al ex procurador Rafael Macedo de la Concha con el narco tráfico o algún ilícito. Bueno, le quiero comentar que las festividades de la Virgen Morena, la Virgen del Tepeyac, la Guadalupana, pues, concluyen con saldo blanco. Alrededor de 7 millones de fieles, de peregrinos, estuvieron por ahí, en el cerro del Tepeyac, o en las inmediaciones de, durante estos últimos cuatro días. Descartó el titular de la Secretaría de Hacienda una crisis de fin de sexenio. Incluso afirma que habrá estabilidad económica en los próximos 20 años. Tienen ustedes la seguridad de que, pese a que se trata de un año electoral, el gobierno no va a incurrir en un gasto excesivo, ni va a recurrir tampoco en un financiamiento deficitaje. Es por eso que hoy le preguntamos si usted confía en que no habrá crisis al final del sexenio. 51-66-3405-01-800, otra vez 800-14-70. Bueno, ya nos decía nuestro compañero Juan Carlos Santoyo, que según la Comisión de Justicia Partidaria, se pospone la expulsión de la maestra Elba Ester Gordillo del Partido Revolucional Institucional. Hay que recordar que Elba Ester Gordillo, junto con Roberto Madrazo, gobernaban, dirigían los destinos del tricolor. Ante esta noticia, ayer...